Hubo otro fallecimiento este fin de semana. Un cronista deportivo muy conocido por Televisa murió víctima del bicho. Esto sí es víctima del bicho y falleció Gerardo Baltierra, quien el pasado 18 de febrero hizo público que había dado positivo a COVID y en los recientes días su estado de salud había empeorado. Baltierra se encontraba internado en la zona de terapia intensiva del Hospital General. A lo largo de más de tres décadas en el periodismo deportivo, Gerardo Baltierra destacó como reportero de cancha, comentarista, jefe de información, además de múltiples coberturas en Juegos Olímpicos y Copas del Mundo. Esa noticia también nos impactó este fin de semana. Joven, no llegaba ni a los 60 años. Descanse en paz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!